Hola, hola, ¿qué tal, señoras y señores? Estas son tus noticias hoy, tu podcast de noticias. Vamos inmediatamente con las informaciones. Toca tierra Milton por la costa oeste del estado de la Florida. Ya no hay mañana entre el Golfo de la Florida o entró al Golfo de la Florida como huracán categoría 3. Señoras y señores, ya comienzan a sentirse los vientos, ya hay miles de personas sin energía eléctrica. Tampa, Florida, el huracán Milton tocó tierra esta noche a lo largo de la costa del Golfo de la Florida como un huracán categoría 3, trayendo consigo fuertes vientos, marejadas ciclónicas mortales y posibles inundaciones. En gran parte de este estado, Milton se alimentó de las aguas excesivamente cálidas del Golfo de México, alcanzando en dos ocasiones categoría 5. El ciclón tenía vientos máximos sostenidos mientras entraba a la Florida de 130 millas por hora. Cuando tocó tierra en la sierra, sierra aquí, en el condado de Sarasota, según se había pronosticado, y lo informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami. La tormenta estaba provocando marejadas mortales en gran parte de la costa del Golfo de la Florida, incluyendo zonas densamente pobladas como por ejemplo Tampa, San Petersburgo, Sarasota y Fort Myers. Señoras y señores, también es posible que fuertes lluvias provoquen grandes inundaciones en ríos y lagos mientras Milton atraviesa la península de la Florida como un huracán para emerger finalmente al Océano Atlántico mañana. Milton se estrelló contra una región de la Florida que todavía se recuerda por el huracán Hayley hace muy poco tiempo, hizo de una semana básicamente, poco más de una semana, que causó graves daños en las comunidades de las playas con marejadas ciclónicas y mató a una docena de personas solo en el condado de Pinelas, según trascendió. Anteriormente, las autoridades habían alcanzado advertencias para que, o lanzado advertencias para que huyeran y se enfrentaran a grandes posibilidades de supervivencia, o huyeran o se enfrentaran a grandes posibilidades de supervivencia. Se acabó, amigos, dijo Kathy Perkin, directora de la gestión de emergencia del condado de Pinelas. Situación situado en la península que forma Tampa Bay. Algunos de ustedes que fueron golpeados durante el huracán Hayley, esto va a ser un knockout. Tienen que salir y tienen que salir ya. Al final de la tarde, algunos funcionarios dijeron que ya había pasado el tiempo para tales esfuerzos por la noche. Algunos condados anunciaban que habían suspendido los servicios de emergencia. Ellos se van a guarecerse en lo que pasa el huracán y luego los trabajos de restauración y de rescates y todo lo que tiene que llevar y conllevar toda esta situación de este tipo de emergencia. Por otro lado, acá en Puerto Rico, culpable es el sujeto acusado de violar a su hija de dos años en Guayanilla. Un jurado encontró culpable esta tarde a Jovan Ortiz Soto por cargos de asesinato en primer grado, incesto y agresión sexual relacionados con la violación y muerte de su hija de dos años, April Taiz Ortiz Quiñones, en hechos ocurridos en Guayanilla. El veredicto unánime fue emitido en la sala del juez superior Ángel Yabona Folguera del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Conforme a la investigación del Departamento de Justicia y el negociado de la policía, Ortiz Soto incurrió en este patrón de agresión sexual contra la menor desde diciembre del año 2022 hasta junio del año 2023, cuando la agredió sexualmente y la golpeó en diferentes partes del cuerpo. Este señor, si es que se le puede llamar señor, yo creo que es un halago decirle señor. Señores, hay que guardarlo y botar la llave. Definitivamente es un monstruo. Por otro lado, la policía investiga un secuestro de película ocurrido en Arecibo. Oiga bien, un incidente que pareciera haber sido sacado de una película ocurrió en Arecibo cuando dos individuos secuestraron a otro individuo y lo llevaron a la fuerza bajo amenaza hasta una farmacia con una receta falsa. El perjudicado pidió ayuda en el recetario de la farmacia y los supuestos secuestradores fueron arrestados por la policía. Los arrestados fueron identificados como Luis de Torres Díaz, de 24 años, residente allí en Arecibo, y Charlie Junior Soto, de 33 años, residente en Atillo. La jueza Cindia Irizarricasiano del Tribunal de Arecibo encontró causa para arresto por violación a la ley de armas y secuestro y le fijó una fianza de 400 mil dólares, la cual no pudieron prestar, y fueron llevados e ingresados en la cárcel de Bayamón. Una mujer fue arrollada por su propio vehículo en Humacao. La policía informó que esta mujer de 66 años falleció la mañana de hoy en un incidente en los predios de una residencia en urbanización Miradero, barrio Cataño, de Humacao. La mujer quedó pillada, atrapada debajo de su propio vehículo, mientras se desmontaba del mismo. Según el informe de la policía, la mujer fue arrollada por un Mazda Pickup después de haberlo estacionado. Una llamada al sistema de emergencia 911 alertó a las autoridades sobre el incidente y al llegar los agentes se encontraron el cuerpo de la señora sin signos vitales. Es lamentable el suceso. Vuelven los relevos de carga, se reactivan los relevos de carga de Luma en el Jeep por falta de generación. Poco más de 50 mil abonados se encontraban sin energía eléctrica esta noche, quedaron esta noche sin servicio eléctrico, siendo Bayamón la zona más afectada por este apagón. Desde las 6 de la tarde de hoy, el consumo se elevó, arrancando a las 6 de la tarde, sumado a una baja en generación debido a reparaciones de 4 unidades, 3 de ellas de Generatrices de Genera y otra de AES, la empresa privada que genera energía a base de la quema de carbón, obligó a esta noche al consorcio Luma Energy a realizar algunos relevos de carga en varias zonas que han afectado poco más de 50 mil abonados. Las unidades genera en reparación son la de Aguirre 2, la de San Juan 6 y la de San Juan 7, mientras que la AES tiene la número 2 en reparaciones. La zona más afectada por los relevos de esta noche fueron Bayamón con poco más de 21 mil clientes sin luz, seguido por San Juan con 13 mil y Arecibo con 11 mil clientes. Más temprano, Luma había adelantado el problema a través de sus redes sociales e informó que debido a limitaciones de generación, activaron un relevo de carga. Se registra escasez de leche fresca en la isla. Agricultura tuvo que aceptar que hay escasez. Don Ramón González Beiró se le había preguntado en muchas ocasiones que si se acercaba a una escasez y él decía que no, que había mucho producto, pero finalmente sí hay escasez de leche fresca. El calor que ha generado una baja en la producción de la leche, en las ganaderías, lo que ha desembocado en una escasez de leche fresca, informó el secretario de Agricultura esta tarde, Don Ramón González Beiró, dijo que para mitigar la situación, la industria lechera de Puerto Rico, Indulac y Tres Monjitas llegaron a un acuerdo para que la producción actual se limite a satisfacer la demanda de leche fresca. Por ello, Indulac enviará la leche fresca cruda a Tres Monjitas para que pueda procesarla a partir del próximo viernes. Según el titular, este acuerdo garantiza un mayor abasto de este importante producto en las góndolas de los supermercados. Y por último, el Departamento de la Familia anuncia cierre del programa Summer EBT tras haber impactado con 50 millones de dólares a sobre 280 mil menores estudiantes de escuelas públicas y privadas. El programa Summer EBT cerró hoy el ciclo 2024 tras haber impactado exactamente 287 mil 842 menores estudiantes de escuelas públicas y privadas mediante desembolsos que totalizaron los 50.9 millones de dólares. La secretaria de la Familia, Cianís Rodríguez Troche, y el administrador de Desarrollo Socioeconómico y de la Familia, Alberto Fradera, informó, informaron en conjunto que el programa alimentario es ahora uno permanente, cumplió con los desembolsos a los menores, reembolsando los estimados iniciales de estudiantes elegibles. Enhorabuena, una buena noticia dentro de tantas noticias negativas en nuestro Puerto Rico, señoras y señores. Agradeciendo, como siempre, el que estén pendientes de lo que hacemos acá en Lo Dijo J.R. Estas son tus noticias hoy. Gracias por estar siempre con nosotros. Síganos en todas las redes sociales.